De acuerdo al informe de envío de remesas difundido por el Banco de México, en el 2016 Oaxaca se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con mayor monto de remesas recibidas con una captación de 1.424 millones de dólares, lo que significa un aumento de 134 millones 900 mil dólares en relación al 2015. El secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señaló que se invertirán 100 millones de pesos para la construcción de una base militar y la ampliación del aeropuerto de Ciudad Ixtepec en la región del Istmo de Tehuantepec como parte del proyecto de las Zonas Económicas Especiales de la Región Sureste. La Procuraduría General de la República Delegación Oaxaca ubicó y destruyó un plantío de amapola en la localidad de Santiago Texitlán, Sola de Vega, con una superficie de 47.999 metros cuadrados, logrando la incineración de 959.991 mil plantas de amapola. Según la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas, casi un millón de tortugas llegaron a Morro Ayuta, una playa ubicada en el estado de Oaxaca, considerada la segunda más importante para el desove de tortugas a nivel nacional. La costa del estado de Oaxaca recibe a cuatro especies de tortugas, entre ellas la golfina, la hud y caray para el desove. Elementos de la Policía Municipal realizan patrullajes y activan dispositivos de seguridad durante las 24 horas del día para reducir la incidencia de robo a personas y comercios en el centro histórico. Esto ha ocasionado que durante el primer mes del año, la incidencia delictiva en la capital haya tenido un descenso del 40%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!